Música Muy buenas tete, seguidas, soy Dazolvenga y bienvenidos a una mi canal, esto aquí en Dominación Ajá, en serio, un momento, corre, 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 fast, lo más rápido que puedas Y esto es con la FI-47, sí, aquí, por fin le he puesto la mía a punto del ojo del supesor de daño Digo, guayname, guaynot, a ver, corre, corre, ya, 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 ya me vale, ya me vale Vendan por aquí No, 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 muéreteme, muéreteme No, 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 ahí, bien, gracias No, 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 tú también no, tú también no Madre mía, es que está ya muto caete No, compañeros, capturar Espera, nos están puestando, ah, vale, estamos equilibrados Vene, vene Compañero, pílame alfa, pílame alfa Madre mía, Willy, pílame alfa Yo veí como que no queda cosa Ahí me cuelo A ver si cuela, eh, si cuela, cuela Y si no, venga, prela ¿Viene? ¿No viene? Me parece que no hayan venido, mira, sí, sí que han venido, sí que han venido Eh, eh, madre mía, pues se me ha ido la pinza Le ha apuntado Como lo jalo ahora mismo A ver si sale, oía pasos Oía, madre mía, ya no oía, oía Uy, aquí No, 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 no Madre mía, espera que acaso más a la cabecita Cabecita rica A ver compañeros, compañeros Capturar, capturar Porque estamos poniendo alfa en nuestra propia cara, tío Ahí, bien, 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 bien Vamos Capturo, bravo Mira, muy bien, hay una mina en mi cara A ver, capturamos, recapturamos Vamos a ir atrás al compañero Tira por qué lado No, no, no Por los dos lados Vamos, vamos A tope Vale, bravo Un pensado alfa, no fastidies Vale, esas aliadas, mina aliada, mina aliada No, 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 no Cójame la pip Ahí, la pipa de la paz Corre, 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 corre La juego porque en 3, 2, 1 Aparece por aquí 3, 2, 1 ¿Qué? No, en serio ¿Qué? ¿Qué telepore? ¿Qué carajo ha sido eso? Madre mía, Willy Coger eso A pum Bien Y la peda al compañero Ok, ok This is lagface, please A ver, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Por ahí al fondo cuño No, no, cógemelo, cógemelo Ahí, ahí en el suelo En el suelo, muy bien Ah, no, coño Estás aliado Este ya no Ah, no Pues, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Willy? Compañero, no La mina, la mina, la mina Oh No, 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 no Madre mía Dale, dale Dale, compañero Madre mía Esto es teleport modeona Me parece a mí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Dale por aquí Dale por aquí No, no, no Madre mía, Willy Madre mía, Willy Madre mía, Willy No Madre mía Tener que cogerle puntillo a este arma La estoy usando como si fuese otro tipo de fusil Y no Ah, no, me estás usando una FI Una jodida Klasmikov No he estado usando una Radek Ni cosas de esas No, mina, no Mina Espera, has dicho que encima Está campeando con la propia mina Ok, tendría que haber reventado con la mina Y así en plan Ups Venga, va Open, open, open ¿Qué pasa, compañero? No, no, no Pero muere, muere Así, así Gracias Muy amable usted Muy amable usted Muy amable usted Así, no, no, este no Este no es amable Ahí, ahí Recapturar Recapturar Pues me voy a por alfa, chicos O sea, ya que no voy a estar Pediendo tiempo con Bravo Pues están ganando tiempo ellos En alfa Ahí, ahí fuera No, no, no Y a través de la pared Madre mía Madre mía Madre mía Hagamos un bote Un eurete cada uno Y nos compramos un server mejor que este No, no, no Tengo el tras mío Tengo el tras mío Omege Omege Dale, dale, dale Por aquí, dale Por aquí, por aquí Está ahí, está ahí ¿Lo tienes aquí? Ahí lo tenías Acá, vamos a recapturar alfa Me han dicho Me han dicho Que alfa Alfa es para nosotros Ahí Muy, muy, muy Dale, dale Dime que no va bien por aquí No, la mina, compañero No activo la mina, el pavo Joder, sí Sí, sí que la activo Mielda ¿Cuela? Ha colado ¿De verdad ha colado? Que estamos aquí capturando Ok, perfecto Oye, que sí Cuela, cuela Y si no Pera, pera Perfecto Aquí en medio Vamos por aquí en medio La ruta rápida La ruta rápida Oh Se está oyendo por otro lado Bueno, ok Sigamos Pro, sigamos Ok, victoria Hasta próxima Nuestra victoria Hasta próxima Vámonos No Por ahí Por ahí No, no, no Te tengo ahí Muere, muere, muere Así es No, no, no Mierda, mierda ¿Para qué te puedes Al descubierto, campeón? Cura Recalturando bravo Ole, el equipo Ahí sí que la está haciendo PN Voy a saltar aquí ahora Corre, corre, corre Que hay Kiko Por aquí Que hay Kiko Ahí, ahí, ahí No, no, ahí Muérete ya Gracias Ahí, gracias Tú, tú, tú Ahí, perfecto No No, no, no Muere, muere, muere Muere Venga, dale, dale Sigue, sigue Que no pare Que no pare Que no pare La fiesta No es bien Por la izquierda No, no No es bien Por la derecha No es bien Por la derecha ¿Qué pasa? Partyboy Madre mía Se ha cargado Partyboy En mi cara Tío Como viene Está buscando El pasillo Y me está Yo me moliando Joder, papo No Cuida la mina La Mira que mato A mi compañero Madre mía Madre mía Que lo hubiese hecho Aposta Madre mía Yo no quería matarte No, Willy Madre mía Pues mira Estamos aquí Haciendo esta Cosita así Rara En serio Madre mía Falta Coger el puntillo La arma Esta Pero bueno Y ganamos Nice Bene, bene, bene Madre mía Estoy notando No sé si vosotros Lo estáis viendo ahí Como esos pequeños Tirones La imagen Cosas raras Que tiene esto Pues mira, mira El arma A ver Tiene su punto Tiene su punto Le tengo que coger el punto Me he acostumbrado A otro tipo De arma Así de claro Sé que he hecho Muchas caras a la punta Que hay que ir a rachitas cortas Como en la news Pero bueno El arma tiene su puntito Me falta coger su Pero bueno Ya coger práctica Y os traeréis más partiditas Mira chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao